Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy voy a intentar una cosa que hace tiempo que quería hacer Y es por una especie de homenaje, digamos, a Slim Whispers Que es una chica que hace ASMR y que me gusta muchísimo Es muy, muy diferente a mí Pero a mí me gusta porque, bueno, está muy loca Puede pasar cualquier cosa en el video Y hace sonidos común o cualquier cosa Y cambia muchísimo Es un poco agresiva incluso a veces Y bueno, me apetecía hacer algo un poco diferente a lo que estáis acostumbrados Espero que os guste Y bueno, os dejaré alguna encuesta por aquí arriba Por si queréis que también introduzca vídeos así Un poco, digamos, fuera de mi personalidad Así que vamos a empezar Un poco, digamos, fuera de mi personalidad Un poco, flipar Un poco, claro Un poco,îm, cancel Un poco,anych Un poco, pero Un poco, genocide Un poco, analyzed Un poco, Vamos a ver que podemos hacer por aquí Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 No sé si recordáis estos globos 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 Los utilicé Cuando llegamos a los días Para hacer un vídeo Que no salió bien Y tuve que hacer Otro Y lo puse también en una Foto de Instagram Con una tarta Un robo rosita El confeti Y 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 Los guantes de látex Y 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 Vamos a poner un poco de crema Creo que nunca he hecho esta combinación de un guante de lácteos más crema ¡Suscríbete al canal! Tick, tick, tick Tick, tick Tick, tick 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 ¡Suscríbete! Me habéis preguntado muchas veces por el color de mi parra de labios, es esta de Cuyo, es la versión de 8 Bueno, me lo regalaron pero se queda de cortina Tic 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 Tup, 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 tup Cras, 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 cras Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y si queréis que sigáis haciendo este tipo de vídeos Que son un poquito diferentes a lo que hago Me hacéis aquí abajo Si queréis que haga algún vídeo Inspirado a alguna otra Asamertista Asamertista Chau